Música Pues quiero contarles que estamos iniciando la fila con los primeros que les dijeron que les teníamos una sorpresita el día de hoy que los íbamos a invitar a comer y aquí están los dos primeros de la fila, tu nombre? Lucía Bernal Tu nombre? Camila ¿Confías en Biblia? Claro Tus artistas favoritos? Andrés Cepeda, Juanes, Alex Ubago ¿Te gusta Alex Ubago? Si, muchísimo, de hecho ustedes enviaron algo al correo para una encuesta y escogí a Alex Ubago Ah si? ¿Y quién más estaba en la encuesta? No me acuerdo, la verdad solo me fijé Se fijó en Alex Ubago Si Artistas favoritos en estos 10 años de Vibra Bogotá Uy, espérame, bueno Fonseca, Alex Ubago, Juanes Diana ¿Es parte de la comunidad Vibra? Sí, claro ¿Y la invitación que dice? Ahora francachela, ahora comilona, vamos a ver ¿Les gustó? Sí Voy a ayudarle ¿Cómo se han portado los oyentes de Vibra Bogotá? Bien, huesiosos, están huesiositos todos ¿Si se han comido todo? Sí, sí, se han comido todo Se han comido todo ¿Qué tal está? ¡Aliciondo! Muy buenas noches ¿Cómo estáis? Sorpresa, sorpresa ¿Cómo estáis? Muy buenas por explicarte Muy buenas por escucharte Decir las cosas que nunca digas más Oiga, 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 oiga ¿Qué tal la pasaste hoy? Uy, maravilloso Sin palabras, o sea, me quedo cortita ¿Esperabas algo así? No Vibra, emoción Una sorpresa Fenomenal ¿Esperaban que ocurriera algo así? No, no Tu corazón no late Tu corazón Vibra Tu corazón no late Vibra ¿Súperenza no late No te nice ¿Qué tal? ¿Súperabas algo así? ¿ legal ¿Qué tal la pasaste no late ¿Los